¡Suscríbete al canal! ¿Están riendo de qué? Pablo Lolaso no está embarazado Eso es verdad Dice la gente teniendo hijos Y él pendiente de regalar un perro Doñín, has trabajado mucho Bad Paul, eh ¿Queréis un ranking? Es muy sencillo Venga, vamos ¿Qué hay? ¿El debate? Bueno, el este Pero bueno, si este es una cosa rápida Nada, son tres minutos Y Jordi Fernández no va a empezar a comentar Top son cinco minutos Es que esta jornada El Riobrogan Ha jugado su partido número 900 Entonces ha entrado en el club de los 900 Entonces el top que tenéis que adivinaros Esta semana es Top 10 de equipos Con más Partidos en la historia de la Liga Vale, venga, empieza Toñín Venga Barcelona Barcelona es el número 2 Real Madrid Real Madrid es el número 1 Juventud Juventud es el número 3 Estudiantes Estudiantes es el 5 Eh... Buah Ya te has enganchado con 4 Vasconia Vasconia es el número 4 Tú puedes participar también Yo... Bueno, claro Me toca a mí ahora Unicaja Unicaja es el número 6 Vas muy bien Vas en orden Messi era muy rápido 2, 4 Llevamos 6 Zaragoza Zaragoza No está No está Un punto menos Un punto menos Para Toñín Sevilla No sé si tengo Pónica Sevilla es el número 10 Ostras, Sevilla ¿Qué más que Zaragoza? Anda ¿Eh? Sevilla Andorra 1000 Vale No, Andorra no ha jugado 1000 Andorra no está en el top 10 Oye, que me toca a mi hijo, eh Ya, pero como dicen hombres Andorra no está, ¿no? Andorra no está Yo creo que tiene que haber algún canario Sí El Tenerife El Tenerife no está en el top 10 El Gran Canario Eso no vale El Gran Canario El Gran Canario El Gran Canario El Número 9 El Manresa El Manresa Es el número 8 Muy bien ¿Cuántos quedan? Creo que queda uno Solo queda el 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bueno, el 7 Vale, lo tenéis que decir en comentarios Yo te digo quién es el 7 Si lo sabéis de eso El Valladolid El Valladolid es el 11 Uy Espera, 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 espera Gallego No, no, no Sí, no, Bilbao Vásquez Bilbao Vásquez No, es el Bilbao Vásquez No No, es el Covira Es uno, es muy obvio Es muy obvio Muy obvio No, Cáceres no El Murcia El Murcia El Murcia es el 12 El Fuebla El Fuebla Yo que sí, por si acaso Ha dicho muy obvio Cerca El Valencia El Valencia Joder Valencia Vásquez Vale, vale, vale Muy bien Vaya Licor 43 Licor 43 Tirando un tiro libre En una promoción de Winston Y en el fondo Un Whisky Vale Venga El Chufati está por aquí ¿Cómo el Chufati? No era el debate Venga Sí, eso Bueno, es por Es Que él participa Vale, vale Explico Es un Yo no me entero de nada A ver Se llama Es un debate Vamos a debatir A partir de un Excel Hola, Miquel No Hola Hola, hola Vale Ahora Lo explico Entonces Tenemos un Excel ¿Vale? Que voy a buscarlo Vale Que estar esta En algún lugar Lo tienen también Hasta caña Los más veteranos O los más veteranos Se acordarán Que esto lo hicimos Varias veces Que se va dando la nota Entonces simplemente Vamos a coger Dos jugadores Que queremos enfrentar Y vamos a ir Con diversas características Donde vamos a tener que Votar Que votar Esto se llamaba antes El dando la nota Es lo que he dicho Dando la nota Con estos dos meses Bueno, pero antes era el debate Bueno No, pero el debate Era sin A ver Sí Era sin estadísticas ya Pero este va a ser Un debate No con estadísticas Sino con Un debate Vamos a tratar De objetivarlo Vale No hablará No va a salir No hablar por aquí ¿Quién hace eso? Claro, pero entonces Entonces Antes de empezar Tengo un problema Pues empezamos No, no tengo un problema Que he elegido He elegido Varios ítems Pero ya cuando Os lo he comentado Habéis empezado con otros Y tal ¿Qué palabra más espantosa? Los ítems Varios Es que no sé Varias categorías No, no es categorías No es categorías Yo creo que sí es categorías No Yo creo que sí es categorías Yo creo que no es categoría Pero bueno Da igual Entonces Ítems Ítems Bueno, joder Es una palabra Un anglicismo Vale Ítems Sería artículo Según Google Translate Que Por remular Digo Artículos Varios apartados Yo tengo aquí 12 Pero vamos a reducir Y vamos a quitar 2 Entonces Por ejemplo Ataque Tendríamos, ¿no? Ataque Vale Ataque Es que ataque Es que ataque Me parece muy generoso Sí, ataque Me parece muy generoso Nos va a salir 163 Pero yo te digo Pase a tiro A ver A ver, Toñín Tú diga A ver Tirador O sea, tirar Tiro Tiro O sea, tiro Tirador Vale Un tiro Juego en el poste bajo Juego en el poste bajo Bueno Vale Exactamente Claro, exactamente A ver Va a ser entre Claro Pero es que En ataque ¿Cómo evaluas a Don Chiller al Carri? Si no Bueno, joder Pues tiro Es el poste bajo Bueno Es que en el tiro Gana Carri Pero es que Carri no se mete en el poste bajo Bueno Joder Pero es que Es que Mike Johnson Era un base Que se metía en el poste bajo Entonces es una ventaja para él Bueno Porque se meta Otro ítem Bueno, no digo nada Que lo digan los pecan No, no Vamos Bueno, vamos a ir apuntando Otro ítem Otro ítem Haber jugado Haber jugado en el Real Madrid Desconectado Desconectado Bueno, tiro Pero a ver Pase ¿No? No, un momento Facetas Yo entiendo Toñino O sea Facetas En el ataque Entonces ¿Qué facetas en el ataque se presta? Tiro Pase Tiro Pase Dribbling Dribbling Vale Ya está Rebote Rebote más Defensivo Bueno Rebote físico Juego de ataque Bueno Que cargas el rebote ofensivo Sí Pero Hacemos un rebote ofensivo Y un rebote defensivo No Porque entonces ya Nos vamos Pero en ataque Pero el juego en poste bajo El juego en poste bajo Pues yo creo que sí Es una categoría Yo en poca broma Con lo que ha dicho Toñín Estoy totalmente de acuerdo En que poste bajo En serio Joder ¿Eh? ¿Y rebote ofensivo? Es que A mí antes de empezar Me han acusado Que voy con Don Chis O sea que yo no digo nada Color de piel Porque Uno es El blanco es lo que más suma A ver Entonces Es que nos van a salir muchas Nos van a salir muchas categorías Muchas categorías Qué gilipollas son estas Cuando quieren ser gilipollas Son gilipollas Que cuando queréis ser bordes Sois bordes Eso es otra cosa diferente Y gilipollas Vamos Lo que haces Lo queo A ver ¿Qué más? A ver ¿Qué más? El ataque ya está ¿No? Rebote ofensivo Entonces Si hay rebote ofensivo Vamos a la defensa Rebote defensivo Esto no se va a acabar Que no se acaba No, no, no Es que ya vamos Rebote Rebote haría una derrota Yo creo que rebote Rebote Bueno, has puesto Físico Ataque Ah, no Ataque no Abajo O sea, vamos a ver Tiro Juego al poste bajo Pase Dribbling Y rebote Vale Vale Luego Defensa Defensa Así en general O defensa uno contra uno No, joder No, no Defensa posicional No, pero que No Defensa 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 Tiro Dribbling Pase Ya le hemos puesto Luego Hay más cosas Porque está luego Hombre, mentalidad mamba Tiene que estar En mentalidad mamba Mentalidad mamba Liderazgo Liderazgo Sí Magnetismo social Irrelevancia histórica Joder Terrible Que sí, joder Siempre hemos Siempre hemos Siempre hemos tenido en cuenta La relevancia social Sí, eso sí Pero el magnetismo social El magnetismo Bueno, sí, joder Pues yo creo que A la hora de evaluar A un personaje Tenemos que recuperar a Toñín Porque se han furruñado Ya no lo quiero No, no, no lo digo nada Yo voto Cuando lo decidáis Yo voto Vale Así diría tuya Y ahora te has enfurruñado Yo creo que No, no Pero Yo cuando lo tengáis Te voto ¿Eh? ¿Qué dices, Miquel? Que es último Que la última categoría O ítem O como lo quieráis llamar Que habéis dicho Que al fin y al cabo Es casi decir Como la carrera ¿No? Del jugador La relevancia histórica Claro No, la relevancia histórica Es como su propio nombre indica O sea, por ejemplo En este caso Que hablamos de Carri Carri tiene una relevancia histórica Claro Pues es un tío que ha cambiado Que cambió el baloncesto Joder Con lo cual Pues tiene mucha relevancia histórica Magnetismo social Pues es eso Es atractivo Los dos tienen mucho Los dos En este caso Los dos Bueno Que habría que puntuar Yo creo que ¿Cuántas van? ¿Eh? ¿Cuántas van? Van Van diez Pues ya es suficiente Yo creo que diez es un número perfecto Sí, yo creo que diez está bien Sí, sí Venga Vamos Vale, entonces Espera Carolina Que tú eres la que vas a Pero por ejemplo El físico Por ejemplo No hemos Físico Has quitado el físico Ocurre Sí, sí Ocurre Bueno, que si hay once Once, da igual Venga Proponen el chat también Higiene Buen sudor Grado de conocimiento De la discografía De chiquetete También han propuesto Que haya sido entrevistado En colgados Importante Eh Quita el físico Y pone el FIFA También le están diciendo Bueno Eh Entonces parece A ver Si tiene barco Y se lo deja a sus amigos IQ IQ sí que tiene que estar Claro IQ sí Claro El nivel de los médicos Igual tiene que estar IQ es Inteligencia en pista Básicamente Inteligencia Sí IQ No ha habido nunca eso Vale, entonces Entonces Tiro Tiro Pase Dribbling Juego poste bajo Rebote Físico Defensa Mentalidad mamba Liderazgo Magnetismo social Relevancia histórica Y IQ ¿Vale? IQ Yo IQ No es Vale, ¿no? Vamos a empezar ya ¿Tienes? Sí, por favor Vamos a empezar Un saludo al chac Que está aguantando ahí Estoicamente Patiwine Ya Ahora que Ahora está haciendo Carol el extra El que se va a ver en pantalla Por cierto Le habéis dado la enhorabuena A Jordi Por su primera victoria En la NG Le hemos mandado un mensaje Que no me ha contestado Igual tiene cosas más importantes Que hacer Que raro Que contestar Y el cambio horario También allí ¿Qué hora es? A ver Reloj mundial Vale Venga ¿Lo tienes? ¿Lo tenéis? ¿Podemos empezar? Venga Venga Lo primero Tiro, ¿no? Lo primero Tiro Venga Tiro Entiendo que Diez es un tiro Magnífico Y cero Es un patán ¿No? Sí Correcto Y es que Bueno Comparando a Carrey Con quien sea Carrey un diez Todo ¿No? De primera Para mí es un diez Vale Y ahora a ver ¿Cuál le damos a Donchik? Porque Donchik no tira mal Pero tampoco es un diez No es un especialista en tiro Tampoco Aún no tirando mal Pero bueno Sería un ocho en tiro Sí Sí Para mí Vamos que Sí Vale Bueno Empezar A ver Es que podemos empezar Claro Claro Ya pero Podemos coger a uno A Luca o esto Y pasarle por todas Ah vale Venga Y no ir Bueno Aunque la alternancia Claro Ahí sí nos puede dar una referencia Sí Si por ejemplo Claro En tiro Vale Pues venga Pues el tiro Venga El tiro de Luca El tiro de Luca Venga Porque a Carrey Todos le damos un diez O Toñín Tú no le das Sí Yo le doy un diez a Carrey Joder Si no le damos un diez a Carrey ¿Qué se lo vas a dar? Steve Carrey Sí ¿Quién es ese? Steve Carrey Steve Carrey Dios Imaginen Que en el futuro Hay uno Que se llama Que se llama así Y entonces Es como De verdad Te ha caído Las tías Bueno Todos A ver Por ir aligerando Todos ponemos diez ¿No? En Miquel Tú también ¿No? Sí 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 Todos Y esto es Luca Venga Luca Va Tú lo lazo Yo he puesto mi ocho ahí Ahí está Ahí ha puesto tu ocho Vale Tu ocho Yo un ocho también Bueno Os tengo que dar paso yo Venga Toñín Pues un ocho también Un ocho Noelia Un siete y medio Bueno Cada uno Yo Sí También un siete y medio Bueno Muy bien Venga Juego poste bajo Están apuntando ellas Ya No Aparte lo estoy haciendo mal Vamos a confiar en este que está aquí Venga Vamos a confiar en Juego al poste bajo Bueno Juego al poste bajo Un diez es Jaquino Lajugón ¿No? Lajugón Sí Yo aquí pondría Yo creo que Que Luca juega muy bien Ah Muy bien al poste bajo Pero no sería un diez Pero tampoco sería un diez No sería un diez Pero sería un nueve Por cuestiones yo creo que más estéticas que prácticas En mi caso pienso Yo le pongo un nueve Yo le pongo un nueve también al poste bajo A Luca Yo un diez Un diez sería Gobert Dice en el chat Yo un ocho y medio Ocho y medio Sí Yo un ocho Bueno Vale Muy bien Y a Carrie Le pongo un No sé Que ya solo por esto va a perder No No Un tres No Joder Bueno no sé Yo le pongo un cinco y medio Si no lo hace ¿Cinco y medio? Sí Hombre sí La jugada poste bajo Le he visto que es un tío Que es súper habilidoso Y hay veces que hace cosas ahí En el juego Bueno El juego de poste bajo Se lo ha inventado O sea ¿Estás haciendo un invent? Yo un tres Yo un tres Como diría Carlos Sainz Stop inventing Pero tremendo Raro joder El tío es habilidoso Y algunas veces Vamos a ver No forma parte de su juego El juego al poste bajo Que juegue poco Y otra cosa es que no juegue Que no sepa jugar Yo le pongo un Yo le pongo un Yo le pongo un Yo le pongo un cinco y medio Y un ocho Yo soy ese ¿Un ocho? Seguro que sabe jugar poste bajo bien ¿Y por qué no lo hace? Joder Porque a lo mejor Le puede sentir más alto que él Claro Pero seguro que tiene buenos movimientos De espaldas a largo Segurísimo No eso seguro Bueno sí Yo creo que juega un poco mejor Por corpulencia y medio de salto Vale Venga Dono que le bote lo que le dé la gana Joder Con criterio Sí Siempre que Yo creo que estoy seguro Que juega bien a poste bajo Se explica Vale Pero ese objetivo Lo tuyo es objetivo Yo le he visto alguna vez Juega a poste bajo Que sí Joder Alguna vez Poco pero Bueno Noelia ¿Qué? Yo un tres Y siendo generosa Miquel Yo un cuatro Venga Miquel es más general Dribbling Dribbling que es como votar ¿No? Sí A carry diez Sí Carry diez Yo también Sí Carry diez Yo también Pues nada Una anonimidad Y copiar columna Mira, mira, mira Mira ¿Cómo manejar Es una máquina? Buah Es increíble Eh Eh Luca Luca dribling Luca yo le pongo un nueve Sí Tiene buen dribling Buen dribling Yo un nueve también Yo le pongo Nueve y medio Es que lo que hace Con el cuerpo que tiene Es tremendo Sí 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 Miquel Yo un nueve y medio también Venga, bien Miquel Vamos bien Yo un nueve Vale Rebote Rebote Carry Claro No es lo suyo Un cinco le pongo yo De rebote a Carry Yo ni eso No, hueco Un cuatro Un desprecio Toñín Carly yo creo Carly coge rebotes Para ser base No coge lo mismo Que yo le pongo un siete Le pongo un rebote Coge rebotes Carly Miquel Pero alguno cogerá Alguno cogerá Mirad los rebotes que ha cogido El año pasado Igual Yo un ocho A Carry Un rebote Yo un siete Dicen en el chat Que Lucas se pilla Bastantes rebotes Yo un seis En la temporada 23-24 Media de rebotes Cuatro rebotes 4,5 No son mucho No está mal Bueno En su carrera promedia Casi cinco rebotes Que no está mal Vale Pues quítame Ponle un cinco Juan más cinco Y Luca Hombre Luca Lucas rebotea bien Sí Rebotea bien Yo le doy un nueve y medio A Luca Yo tanto no Pero yo le doy Un ocho y medio Yo un nueve a Luca Yo también Sí A ver Sí que es verdad Que no es Pues eso No es un Russell Westbrook De la vida Pero rebotea muy bien Afortunadamente para él Afortunadamente para él Ocho y medio Joder Russell Westbrook Que la está liando Cada vez que sale Sí, sí Bueno Pase Un nueve Don Steve Steve Curry Pasa bien Pasa muy bien Igual nueve Yo le doy un nueve también Yo diez Yo diez a los dos Jolín el macho Yo no Yo un nueve también A Don Stephen Y yo Nueve también Nueve también Y Luca Donchich Toñi le da un diez Yo le doy un diez también Jolín Yo un nueve y medio Yo doy diez a los dos Yo Si le da un nueve a Yo le doy un nueve y medio A Lola Digo a A sí mismo Yo un nueve ¿Cómo? Vamos a herir muchas sensibilidades Físico 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 que evaluamos El físico Sí, probablemente Pero por ejemplo Una pelea cuerpo a cuerpo Ganaría Luca Seguro Seguro Pero claro El físico de Steve Stephen Está mejor torneado Más trabajado Ese físico A mí me parece Sin embargo Tiene más físico O sea Físicamente está más fuerte Luca Donchich Pero Rolazo ¿Qué nivel de eso es genética pura? ¿Qué? Perdona Mike ¿Qué nivel de esa Puerta física de Luca Es genética pura? Que eso también Pues bueno Yo lo voy a tomar En consideración Dicen en el chat físico Curry Que tiene los ojos azules Stephen Curry También es genética pura También Bueno Sí Pero Yo creo que para Para A mí me parece Que para lo que Y para cómo juega Bueno Luca También se ha puesto grande Para cómo juega Y las vueltas que da O sea Stephen Curry Tiene un físico Acojonante Para aguantar O sea Todo lo que tiene que aguantar Por lo cual Yo le pongo Stephen Curry Es un Yo le pongo Un 9 y medio Yo le pongo Un 10 de físico Hombre Joder Yo le pongo un 8 Un 8 Yo un 9 A ver si Que tiene un físico envidiable Y una plasticidad envidiable Pero que tampoco Es aquí Pues eso No sé Lebron James Yo le pongo un 9 Yo también valoro Lo que hace Con el físico Que tiene su espacito Sí, sí No, no Por eso le pongo un 8 Que es duro Que para aguantar Lo que aguanta Sí, sí Y es rápido Joder Muy bueno físicamente Y a Luca 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 Tiene margen de mejora Tiene mucho margen de mejora Creo yo Con lo cual Le pongo un 9 Yo le pongo un 8 Bueno Tiene un margen de mejora Hasta el 10 Yo un 8 Yo un 7 Yo otro 7 Yo también Yo un 7 Joder Vaya Ahora te sientes mal Si ahora me siento mal Ponme un 8 Ponme un 8 Qué envidioso es Noelia 7-7 Oye, perdonad Es que la avis Joder Yo creo que tiene mejor físico Un 7 Un 7 es un físico fin No No, o sea A ver O sea El 5 El 5 es la mitad Pues eso tiene un 7 Correcto Venga Vamos a empezar al revés Por Donchich Y su defensa Pasa que el juego Que tienes Es diferente Defensa de quién De Luka La defensa de Luka Sí Hombre Luka No le gusta mucho defender ¿No? Pero es que Yo creo que también depende Porque si miras La defensa de Luka En momentos puntuales Pues dices Joder El tío defiende Defiende bien El año pasado En los playoffs Se vio que Tío cuando quería Defendía bien Pero No sé Es una cuestión De preferencia Y también Entiendo yo Que Para guardar energías En lo que realmente Es definitorio No se pueden matar Ninguno los dos Porque en ataque Se desgastan mucho Pero vamos Yo creo que Yo lo que sí creo Es que han mejorado Los dos Si hacemos esto Hace Bueno Hace un par de años Para Luka Y hace 4 o 5 Para Para Don Stephen Yo creo que Sería bastante más bajo Bueno venga va Que les ponemos Yo les pongo Un 5 a cada uno Pues Sí Yo también Necesitan mejorar Yo le voy a poner Un 5 a Don Stephen Y un 6 a Don Chiche Yo al revés Un 6 a Curry Y un 5 a Don Chiche Y la Noe Yo le pongo Un 4 a Curry Y un 5 a Don Chiche Bueno bueno eh Vale Bueno 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 Ya la llegamos ya A lo esotérico Mamba mentality Vamos a lo esotérico Bueno Mamba mentality Yo tengo una duda Mamba O sea le voy a dar un 10 A Curry En Mamba mentality Sí Tengo una duda Con Luka Hay veces que Su mentalidad Le hace desconectarse De los partidos O sea tiene No sé que es lo contrario De Mamba Pero esto de que Se enfurruña Se enfada Y se va del partido Porque ha tenido un problema Con algún árbitro Pero vamos que su mentalidad Mamba también es tremenda Pero claro O sea Mamba mentality Nos referimos a simplemente Lo que se nota como ser clutch Por eso Por eso preguntaba Que si eso le resta ¿Reten ese tiro? Es mentalidad Kobe Bryant En ese caso Yo les doy un 10 A los dos Yo le doy un 10 A Curry Y un 9 y medio A Luka Yo un 10 A los dos También A Curry Un 10 A Luka No sé muy bien Qué darle Porque Yo a Curry Un 10 A Luka Un 9 Mentalidad Mamba Es que no sé muy bien Lo que No sé No sabes muy bien Miquel ¿Qué has dicho tú En mentalidad Mamba De Luka? Miquel Ah Perdón Que es que No soy Yo le doy un Yo 10 y 10 He dicho Yo 10 y No sé 8 Que no sé Ojo eh Vale Hay partido Liderazgo Bueno Liderazgo A Curry Le doy un 10 Pero es que Tengo que decir O sea Esto Está bien Pero claro Es que O sea Es un poco injusto Cuando Luka Lleva 4 o 5 años En la liga Y Bueno Y donde Stephen lleva Bueno Hay que juzgarlo No no Que hay que jugarlo Que hay que jugarlo Yo les doy 10 A los dos Que Que No sé Que hombre Que yo creo que va Con Stephen Le doy un poco menos A Luka Yo creo que Luka Tiene que ser Un poco más Ejemplar En algunas actitudes Sí Yo también Le bajo A un 9 A Luka Sí Yo igual 10 Carri 9 9 Yo Sí También 10 9 O sea 10 para Don Stephen Y 9 para Luka Hay partido No Yo creo que no Magnetismo Social Carri 10 Luka Que es A ver 10 10 los dos Yo 10 a los dos 10 los dos Joder Magnetismo social Pues como su propio nombre indica Atracción Encanto O sea Son los dos Los reclamos No solo por cómo juega Sino En fin El personaje Sí 10 Pleno Son un 10 los dos No Yo pongo 9 y medio a Luka Bueno 2 Relevancia histórica Relevancia histórica Hombre Luka Vuelvo a mi Luka un 10 Y Carri un 9 y medio Sí Para mi al revés Es que creo que esto no se puede Para mi al final Carri cambia al baloncesto Si pero es que también la influencia De por ejemplo El baloncesto europeo Gracia Luka Tal Entonces Es que esto Es muy subjetivo Es que uno tiene 10 años más que el otro Entonces Claro Claro Es que Bueno pues que no se puede comparar O sea Relevancia histórica Son los títulos Y eso y tal Pero claro Bueno a ver Hay gente ya que con Pues yo que sé Alcaraz Ya tiene una Relevancia histórica La relevancia histórica Te gana Pero para Monadal Claro Bueno Hay gente Bob Beeman saltó una vez 890 Y fue una relevancia histórica Acojonante O sea Que sí Que evidentemente ¿Con cuántos años saltó Bob Beeman 890? No sé Ya tanto como eso No recuerdo Pero quiere decir que puedes tener Una gran relevancia histórica Con tres cositas Pero que uno que tenga 10 años Que más que otro Tiene más ventaja Va a tener más relevancia histórica Que otro Sin duda Pero bueno Claro Esto no El Excel no entiende de justicia Tú le pones los ítems Venga Miquel ¿Tú qué dices? Bueno Bueno Curry 10 Lógicamente Y es que Luka Joder Luka Para el poco tiempo que iba en la liga Se ha hecho Más allá de ganar un anillo Y ganar un MVP Se ha hecho todo lo demás Casi Entonces No sé Yo creo que yo Para mí Tiene un 6 Bueno Lo que pasa es que Curry Un 6 Curry tiene 4 anillos Claro No, no, no Claro Anillos tiene 4 Que 4 anillos son muchos anillos Pesa mucho Sí, sí No, y luego 4 anillos Y luego lo que hablábamos antes Que es un tío que realmente Joder O sea, su forma de jugar Tuve una influencia en el juego tremenda En el juego general Mira, es lo que dice alguien en chat A la misma edad Luka ha conseguido más Claro A la misma edad Luka ha conseguido más Bueno, vamos Yo por eso Hombre, yo creo Que a Luka le va a ser difícil Sí Que gane 4 anillos Va a ser muy difícil Porque depende de los compañeros Y en mi piece En Vale Bueno, Toñín Pues es que No sé No sé No sé A mí no relevancia histórica 10-1 Y 7 el otro Porque es que no se puede comparar La relevancia ahora mismo Tiene más relevancia histórica Curry A día de hoy Que Luka Está claro Yo Eso es indiscutible Sí Pero Sí, sí No, yo le pongo un 8 10-8 Ojo, el IQ Y IQ IQ, Toñín Que no sabías ni lo que era Hace un rato Y sigo sin saberlo ¿Cómo le explicamos a Toñín Lo que es el IQ? Es que la me hajero Oigo, ¿qué es el IQ? La inteligencia en pista A la hora de leer el juego De tomar decisiones acertadas Bueno, así dicho esto Sí, inteligencia Pues yo a los dos un 10 Los dos un 10 Mira, ChaGPT El IQ en baloncesto Se refiere a la capacidad De un jugador Para entender y leer el juego De manera avanzada Es la inteligencia en la cancha Que incluye la toma de decisiones Rápida, efectiva Complección de las tácticas Anticipación de jugadas Aprovechamiento de oportunidades Pues 10 a los dos Sí Yo creo que también Los dos poseen un alto IQ Dice aquí Jugadores conocidos por su alto IQ En baloncesto Lebron Jays Chris Paul Luka Doncic Magic Johnson Ojo, el propio ChaGPT Dice Luka Doncic Yo voy a ponerle 9 a Don Stephen Y 10 a Luka Muy bien Pues tengo ganas de ver ¿Cómo ha quedado esto? Resultado final ¿Puede haber un redoble Nacho? No Joder, es que ni lo puedo leer ¿Qué es lo de la derecha? ¿Qué es lo de la derecha? No, no Pero es que no ha sumado Te falta sumar Ha habido Ah, ojo Sí Claro, le falta sumar uno Ojo Ojo que pueda haber Pueda haber revolcón A ver ¡Oh! 519,50 Stephen Curry 518 Un punto Tremendo ¿18,55 qué es? La media Entiendo La media Tremendo Entre 12 no será la media No, no da la media Ha ganado ¿Que el 18,55 qué es? No, sabe La mediana a lo mejor La moda ¿Queréis que cambiemos algún puntito Para ver si Sale otra vez Le he dado ganador A Luca Por 0,50 Increíble Es verdad Cada uno es verdad Noelia Ha dado ganador A Luca Miquel Ha dado Ganador Por medio punto Hola Yo he votado Mucho más A Donchie Lolaso Lolaso Si el que me ha votado A Donchie Le has dado A Carri más Toñín 110,104 Toñín ha dado más A Carri Y se me ve el plumero Y yo 105,102 A mi tal El que más Ha dado A Carri Ha sido Toñín Y la que menos Noelia Que claramente No le gusta No, la que menos No, la que menos Ha sido Miquel Yo por la relevancia Yo por la relevancia Histórica Y por el Claro Ahí ha habido Así como Como grandes Eh Grandes diferencias Por ejemplo El juego en el poste Bajo de Carri Eh Toñín Le ha dado muy bueno 8 Y en cambio El resto Hemos bajado bastante En el resto Son parecidas Salvo Eh Relevancia histórica Pim, pim, pim Bueno Esta ha sido No ha parecido A ver No hay ninguna Así nota Esa ha sido La nota un poco más Bueno yo creo que Bueno y la relevancia Histórica Que por ejemplo Noelia ha dicho 10 Y Miquel ha dicho 6 Llevando 10 años Habiendo 10 años De diferencia Está muy cerca Luka Donchi Hay partido Hay partido Hay partido Dentro de 10 años Volveremos Cuando estemos En la En el 90 Aniversario de Endesa Haremos Otro dando la nota Haced uno ahora Jordan Contra Jordan ¿Cómo nos tiene Carly? Yo Conmigo hicimos alguno Es que Carly Tiene Es que Carly Carly tiene muchos años 36 Tiene muchos años Ya Si es que lleva toda la vida Noelia Voy a buscar todo lo que 폭 Gracias por ver el video